Antes de arrancar con lo grueso del video, quiero acotar que tomaré como referencia a Venezuela y como de alguna manera puede salpicar a otros países latinoamericanos. Como saben, la política y la economía en Latinoamérica es un cuento que no tiene fin. O sea, como la historia sin fin, pero en vez de un perro volador que habla y es buena onda, tiene un enemigo público que también parece sacado del reino de fantasía, pero tiene colmillos y es sanguinario y obviamente no tiene nada de amistoso. Hace algunos días, sentado en mi balcón, mientras admiraba el caos de una Buenos Aires al borde de un gran disturbio, pero siempre aterre, pensaba. Muchas veces es fácil echarles la culpa a agentes externos o internos de todos los colores, formas y nacionalidades, pero como en la vida cotidiana, antes de irte a las piñas con ese que tenés algún problema, deberías pararte frente al espejo, mirarte a los ojos y decir Che, vieja, ¿no seré yo el boludo que a veces se porta como la cerecita que el quilombo de este pastel necesita? Preparate algo frío, no fumen que hace mal y sentémonos a crear un enemigo público. El consentido de papá. Esta situación ocurrió en muchos lugares, tanto en Argentina como en Brasil y especialmente en Venezuela. Si bien la historia nos cuenta que Latinoamérica siempre terminó como el toro de esta corrida a la que conocemos como economía global, la realidad es que en algunas ocasiones la llegamos a pasar medianamente bien. Desde algunos años, 70, por el Río de la Plata existe un fenómeno al que nosotros nos gusta llamar gobierno paternalista. Pensamos que el gobierno es quien debe resolver la situación del país, debe mantener contenta a la gente, darle lo que piden, como si se tratara de un bebé gediento que no para de llorar a las 3 de la mañana. A diferencia de otros países como en Europa, que les cobran hasta el aire que respiran, y encima si te pasas de bocón como los alemanes, te toca pagar las dos guerras mundiales. Por si estás perdiendo un poco el hilo, déjame que te cuente a qué lado vamos con esto. Los latinos transpiramos política desde que nacemos hasta nuestra caravana fúnebre. Y no solamente en la casa de gobierno, sino que todos creemos ser licenciados en economía, sociología, y de paso, el mejor presidente del mundo. Tantos gobernadores como punteros políticos, pasando por maestros, periodistas, si andás a ver, ¿qué más? Siempre encontramos algún culpable para usar de bolsa de boxeo cuando nos llega una fortuna en la factura de luz, o nos echan del trabajo, en lugar de primero hacer una autocrítica. Sin dar muchas más vueltas, vamos a lo que nos compete, chiques. ¿A quién le echamos la culpa? Como esqueleto para este ensayo, nos vamos a sentar sobre el concepto de enemigos internos y externos. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, los enemigos internos en la política pueden ser un grupo pequeño de personas o situaciones que no se adhieren a las formas del gobierno actual. Vamos a poner un ejemplo. Hay que odiar a los opositores porque están saboteando nuestros intentos por crear una nación libre y próspera, liberando una guerra económica, como dice Nico Maduro, que especulan y se llevan nuestros dólares a una cuenta en las Islas Seyels. Y que por sobre todas las cosas, nada de esto es culpa del gobierno. Y por el otro lado tenemos a la vieja confiable, los enemigos externos. Y en criollo vendría a ser como Estados Unidos tiene la culpa de que a mí me dé gripe. Como este ejemplo, hay otros cientos como la OEA, la ONU, la Unión Europea o cualquier otra organización de esta índole. Así como diría mi abuela, ya que estamos en el baile, bailemos. Pasemos al próximo punto. Mito y poder Para entender este concepto, primero debemos aclarar un par de puntos. En primer lugar, el mito. Algunos autores lo definen como una historia imaginaria que alteran las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les dan más valor del que tienen en realidad. El mito sirve como una historia que orienta y conmueve a la gente. El foco del mito no es la relación de la realidad, sino con su función. Una historia no puede funcionar como cierta a menos que sea creída por la comunidad, un pueblo o una nación. Pero ¿qué efecto debe crear el mito? Si entendemos al mito como un medio justificante para un fin, entonces deberíamos considerar al mito como un instrumento de poder y coerción. Un ejemplo de mito en Venezuela es cuando el gobierno indujo la idea al país de que los culpables de la situación económica de Venezuela son Estados Unidos. Tampoco voy a decir que estos son los angelitos, que bien andan con ganas de acariciar Venezuela con sus empetroladas manos. Pero desde ya hace unos años, tanto Maduro como Hugo Chávez en su momento, acusan a la nación del norte de librar una guerra económica, razón de la actual crisis venezolana. Pero esto en los papeles es bastante complicado, ya que el gobierno está liderado por el chavismo casi en un 100%, con 18 gobernaciones simpatizantes del chavismo y solo 5 gobernaciones opositoras. Todos los cargos públicos están abarcados por chavistas. Entonces, ¿cómo la oposición y Trump tienen tanto control en Venezuela? Además, es tan fuerte la idea que el gobierno decidió gastar 5.600 millones de dólares en armas a Rusia, por si acaso ocurre un atentado o una invasión militar de parte de Estados Unidos. ¿Te acordás cuando de chiquito te asustaban con el viejo de la bolsa, el coco o cualquiera de sus derivados? Bueno, ahora de grande sabes muy bien que no existe. Eso mismo pasa con Venezuela, no más que el coco es gordo, xenófobo y usa peluquín. La vieja confiable y populista. Si bien ya se hizo otro video hablando sobre este tema, parece que algunas veces nos quedamos cortos. Ciertamente Latinoamérica está plagada de mitos políticos inducidos en los últimos 50 años. Hoy seguimos pagando los errores. Incluso las cagadas del desarrollo económico del último siglo. Y que ese imaginario colectivo convertido en un viejo vicio llamado populismo latinoamericano postmoderno que nos viene extorsionando a punta de megáfono, generando el efecto en la sociedad con el típico fulano es mejor porque lo dice la mayoría. Gracias a las herramientas del poder comunicacional que por supuesto nos controla como masas. Y nosotros como salames cuajamos en el discurso que estos tipos nos venden. Para que este análisis llegue a su punto justo de cosecha debemos recordar las 48 leyes del poder y analizar los patrones de gobernar que se replicaron con Perón y en todos los países de Latinoamérica. No podemos decir que el populismo es tan caótico cuando vemos que los políticos con sus ideas de atraer a la clase popular terminan siendo las merreír de muchos. En una ocasión Maduro salió a las calles en un transporte público ya que él orgullosamente resalta que en su pasado fue un conductor de buses. Y es que no está mal ser un transportista. Todo trabajo es honrado. Pero queriendo simpatizar con el pueblo en medio de la multitud le arrojaron un mango en la frente. La verdad es que a los latinos nos encanta ser amistosos llamar la atención y sentir el calor humano. Pero también nos gustan los mangos y tenemos buena puntería. El fin justifica los medios Normalmente para esta altura suelo cerrar los videos y dar por sobreentendido los puntos anteriores. Pero hoy, hoy te voy a dar un porqué. Este ensayo parte de la siguiente interrogante. ¿Cómo crear un enemigo público? En el primer punto hablamos sobre la dependencia, ciudadano-estado y de cómo las figuras políticas apadrinan a las masas con el fin de conseguir un beneficio propio o colectivo. En el segundo punto damos luz sobre la tendencia e instrumento utilizado por los líderes políticos a la hora de buscar un responsable cuando el cachivache que compramos por televentas no era como lo vendía el tipo de camisa azul y en lugar de pegarle un tubazo a los delincuentes que nos lo vendieron nos la agarramos con los tipos de la aduana que dejan pasar estas porquerías al país, en el mejor de los casos. En el tercer punto comentamos sobre la importancia de crear un discurso que justifique nuestra casa de brujas ya sea el petróleo, nuestros dólares, nuestros recursos naturales los banqueros que especulan los jubilados que guardan plata abajo del colchón o cualquier otra cosa con el fin de demonizar y crear un muñeco de paja con el que el pueblo se pueda entretener y sacarse la bronca a machetazos. Pero en lugar de ser críticos y de tenernos a pensar si esto está a 100% real, todo chequeado, todo correcto preferimos darle la derecha al salame que tenemos por presidente total es el único que nos da una pequeña compensación a la cagada que ellos mismos se mandaron. Y por último tratamos con una suerte de argumento final los métodos de propaganda utilizados por estos mismos líderes a la hora de acumular adeptos para que avalen y ejecuten las órdenes. Y muchas otras veces, el trabajo sucio. Tenemos un porqué, una víctima, un mensaje y otro que lo recibe. No está de más aclararte que somos el único factor en esta ecuación y que sin una persona que crea estas premisas, el mensaje se perdería como uno más en este océano de mentiras. Aparentemente estamos en guerra desde hace medio siglo contra un enemigo que cada cuatro años cambia de rostro y nombre. Algunas veces es una nación extranjera otras es tu vecino el oligarca o los pobres o los inmigrantes o quienquiera que le convenga al mandamás de turno. Pero por alguna razón misteriosa que desconocemos todos los años volvemos a depositar con esperanza nuestro voto en las urnas rogando que el próximo año el próximo año nos toque estar del lado de los inquisidores y no del de las brujas. Bueno, el tema es realmente muy extenso para poder resumirlo en solo un video pero vamos a dejar un par de preguntas interesantes para hacer un debate armonioso y que en vez de buscar problemas podamos buscar soluciones. Para poder llegar a una conclusión tenemos que tener en cuenta los diferentes contextos políticos y sociales de Latinoamérica en el último siglo. Si bien es cierto, Europa tiene un nivel sociológico avanzado debido a las depresiones de las posguerras y el entendimiento que ellos tuvieron de estas de que, a ver, como nación tenés que estar unidos para poder salir adelante y tenés que trabajar eso desprende una pregunta muy fácil y muy estúpida a la vez ¿Acaso necesitamos vivir en guerra? ¿Debemos llegar al extremo de matarnos unos a otros para que traiga un poco de conciencia colectiva a la cuestión y aprendamos de eso? ¿Hasta dónde puede llegar el egocentrismo ideológico de los diferentes partidos? ¿Es posible una política no populista que pueda y favorezca la felicidad humana? Y para cerrar este video quiero terminar con una frase que leí hace poco que nos puede traer un poco de conciencia colectiva que tanto nos falta como sociedad y como países latinoamericanos que muchas veces vivimos de esta viveza criolla. Hay que evitar que un déspota se disfrace de demócrata cada tantos años para hacerse elegir.